Música Empezamos en este segundo bloque con la entrevista de Unirrio TV. Hoy vamos a hablar de las tecnologías que atraviesan todos los ámbitos, pero estamos en un año electoral y por supuesto la política, la comunicación política y cómo se posicionan los candidatos no quedan afuera de este escenario, ¿no Marcelo? Exactamente, las redes sociales y todas las cuestiones que a veces nos llevan tanto tiempo o concentran nuestra actividad juegan un papel significativo en el marco de estas cuestiones que tienen que ver básicamente con campañas electorales y a quienes elegimos después para que nos representen. Por eso hoy hemos invitado a dos especialistas en este rubro, Gerardo Gastaldi, técnico en Relaciones Públicas, Manuela Barbera, ella también es especialista en Marketing Político. Muchas gracias por venir, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo influyen las redes sociales? Porque como decía Marcelo en la presentación, todo el tiempo estamos ante estos estímulos, estamos utilizando estas nuevas tecnologías. ¿Realmente el público en general, la gente consume política a través de las redes o no? ¿Quién tiene el honor? Que empiece la dama, que empiece la dama. Sí, muy bien. En realidad los usuarios de las redes sociales producimos todo el tiempo contenido. Entonces la política no escapa de eso y el 70% del contenido que circula es aquel que apela a los sentimientos de la bronca o la alegría del usuario. Entonces la política se nutre de esto y lo usa como herramienta para poder llegar a más gente o para marcar la agenda. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fake news que posicionaron a Bolsonaro o a Trump, a partir de la campaña electoral Trump es que se empiece a usar el término fake news y cierto sector sostiene que gana a través de la utilización de esa herramienta. ¿Y son las mismas estrategias que utilizan en los medios tradicionales como en la televisión, en la radio, las mismas en las redes sociales? Bueno, en realidad no son las mismas porque uno a través de redes sociales puede focalizar la información que pretende hacer llegar a cada usuario. Lo que permiten las redes sociales es segmentar según intereses, según gustos. Entonces uno puede hacer llegar la información de otra forma más directa, más concisa al interés particular. Pero es cierto que muchas veces ronda este dicho popular de que quienes usan las redes sociales en realidad son apáticos de la política, por ahí las usan para otros fines, de entretenimiento, de distracción. No es así en realidad. Realmente, sobre todo en los menores de 35 años, la mayoría o por lo menos un gran porcentaje se nutre de información política a través de las redes sociales. Sin ir más lejos, las noticias se leen en un 80% a través de un teléfono celular. Es decir que es muy alto el nivel, las personas se informan desde cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces es más fácil informarse y si bien está insertado en la sociedad que no se lee política a través de las redes sociales, no es así porque en realidad tiene una gran llegada. Tenemos algunos añitos, no vamos a decir cuántos, pero cerca de 50. Recordamos todavía de chispos, sobre todo después que se va la dictadura militar en la Argentina, un hecho muy significativo, que la campaña generalmente se hacía en el club, se invitaba a la gente, el té, si era una cuestión más que nada interpersonal. Por supuesto, había espacios en los medios, pero estamos hablando de hace muchos años atrás. Después, los medios de comunicación empiezan como a ganarle espacio a esas relaciones interpersonales y se decía que la campaña ya no se hacía tanto en el comité, en el partido o en el club, sino a través de los medios. Ese era el escenario que elegían los candidatos para llegar a la gente. En los últimos años, las redes sociales se ocupan cada vez más, por lo que vos decías, inclusive y por lo que podemos vivir, nuestras emociones, nuestros gustos, el espacio que le dedicamos a informarnos. ¿Estamos yendo a un extremo donde las redes pueden llegar a concentrar casi todo? Sí, por supuesto. Por supuesto y hasta ahí nomás, en realidad. Se puede concentrar, pero igual hay que generar el contenido. Entonces, las actividades en los comités, en las casas de familia, en las recorridas barriales, se siguen realizando. Lo que permiten las redes sociales es transmitirlo al instante o hacer llegar esa información de una forma más efectiva a los usuarios. O incluso condicionar también un poco la mirada de acuerdo a lo que voy a decir. Si yo escucho un discurso y replico en las redes sociales lo que el político está diciendo, sea verdad o mentira, yo lo puedo viralizar muy rápidamente. Las noticias falsas son del origen de la humanidad, pero con las redes sociales el impacto es muchísimo mayor porque en muy pocos segundos llegan a muchísima más cantidad de personas que no tienen que estar necesariamente frente a un televisor o leyendo un diario para informarse. Entonces, ante una información, por ejemplo, la muerte de una persona, la noticia llega muchísimo más rápida y no hay un chequeo de si eso es verdad o no. Hasta que pasa una hora o una hora y media en donde se puede constatar. Manuela, en campaña, por lo que vos decís de las noticias falsas, ¿hay algún antídoto para no ser víctima de eso? Bueno, por un lado, primero tendremos que pensar de quién es la culpa frente a una fake news. Por un lado tenemos a la plataforma que la viraliza o en dónde está esa información, a quién la emite y en tercer lugar al usuario. Nosotros somos quienes replicamos esa información y hacemos que se vuelva viral. ¿Cómo hacemos para evitar difundir noticias falsas? Por un lado, buscando quién es el emisor de esa nota, leyendo más que el título, que es lo que caemos mucho. Entonces, si es un medio de comunicación de prestigio o a quien nosotros legitimamos, ya es un punto. Si es un sitio de internet que no conocemos, bueno, es muy probable que sea falso. Entonces, revisar quién es el autor, si no está firmada la nota, dudar, revisar que no sea falso el autor, que no sea un nombre falso, y buscar fundamentos de esa nota. En Argentina está el medio chequeado, que chequea, sobre todo en cuestiones políticas, chequea discursos políticos. Los más importantes son en vivo y por ahí los más secundarios tardan uno o dos días y chequean la información, las cifras que se dan. Entonces, de esa manera podemos encontrarle, no sé si el antídoto, pero sí contrarrestar un poco el resultado. Hola, estamos en un año electoral y la idea de esta entrevista justamente es desentrañar un poco las estrategias que utilizan los políticos en esto de ganar a un votante, como lo decíamos en los títulos cuando presentábamos el programa. Lo vimos a Mauricio Macri anunciar las medidas, se ríe Manuela, ya vamos a saber por qué, pero anunciar las medidas económicas a través de un video casero en la casa de una vecina, ¿por qué recurrió a este método y no tal vez a una cadena nacional o a la televisión como medio tradicional? Yo creo básicamente que lo hace de esa forma porque en realidad lo que se busca es humanizar lo más posible justamente a la persona pública o al candidato. No solamente pasa en el ámbito político, pasa en las instituciones públicas y privadas, que lo que se busca es tratar de humanizar lo más posible y acercarlo a la gente y que la gente se pueda ver representada. Entonces por ahí el hecho de utilizar videos caseros en ámbitos donde parezca que está un poco desprolija la situación, hace que se lo vea más humano, más como una persona común de todos los días como cualquier hijo de vecino. ¿Pero esto es natural o es ficción? ¿Está armado? Y en realidad a este nivel podemos ver que algo de ficción tiene. Es muy difícil por ahí que ciertas personas anden en ciertos lugares todo el tiempo por una cuestión lógica. Y en esto de ayornarse con las nuevas tecnologías, en el caso de Macri, por ejemplo anunciando las medidas por este video que circuló por las redes, también te puedes jugar en contra, porque también veíamos el caso de Elisa Carrió que rápidamente su declaración sobre el ex gobernador de la Sota circuló por todas las redes y eso tiene repercusiones políticas también, ¿no? Bien, perdóname. Hace algunas décadas eso hubiese pasado por alto, seguramente, porque tal vez hubiese sido un medio el que hubiese querido replicarlo y hay posibilidades de frenar ese furcio antes de que llegue a la población. Hoy con las redes sociales es toda una cuestión inmediata, es como decía recién Manuela, llega antes a las personas que tienen un teléfono en la mano la información antes de que pase por un medio, antes de que pueda ser chequeado, pueda ser frenado, por así decirlo. La inmediatez. La inmediatez gana hoy a cualquier tipo de planificación. Me quedé pensando si fue un furcio o no, pero bueno, es otra discusión. Eso tendría que ver con la estrategia de campaña del candidato en particular. Es muy probable que no haya sido un furcio y haya sido algo programado, pero eso ya tiene que ver con un análisis más fino y tendríamos que ver hasta dónde. Tampoco se puede programar exactamente cómo el público va a recibir algo que se dice. Ni a Carrió se puede programar tampoco. En este caso, es un personaje que siempre está en busca del titular, entonces después podemos analizar un poco más el contenido. A propósito, perdón, hoy en la revista de Clarín sale una textual de ella en tapa, soy una leona dispuesta a matar. Digo, reafirmando algunas cosas con relación a estos últimos debates que ha generado. No, creo que es un personaje que va en busca del titular y que por ahí no tiene un cuidado o una estrategia de comunicación. Sin duda es necesario que haya cada vez una profesionalización más grande del área. Porque ya no es, tengo un sobrino que maneja las redes sociales, sino es un equipo, bueno, en el caso de quienes tienen una espalda económica más grande, es un equipo, un call center de community managers dedicados exclusivamente a atacar incluso a personas que opinen lo contrario. Porque hay como un intercambio entre protagonistas, que son los políticos por un lado, que quieren imponer sus ideas, difundir sus plataformas para ganar votantes, pero por el otro también les puede jugar en contra porque tienen un público mucho más activo, donde las respuestas llegan inmediatamente. En cuanto a la viralización o los mismos comentarios, los reproches o reclamos que se le puede hacer. Bueno, por ahí en cuanto a los candidatos políticos es más común ver, bueno y a nivel general también, que los comentarios suelen ser negativos. Por una cuestión simple, uno tiene más disposición cuando tiene enojo a descargarlo que cuando le produce satisfacción una publicación hacer un respaldo de eso. Me parece que es mucho más fácil atacar una publicación que apoyarla. Pero bueno, para eso también hay otras herramientas que se utilizan. Por ahí, como decía Manuela, hay call centers dedicados a ese tipo de trabajo, hay equipos completamente profesionales que se dedican a hacer ese trabajo, que muchas veces puede parecer un poco sucio. Pero bueno, en las redes sociales, al no tener un marco leal para este tipo de acciones, todo está permitido prácticamente. Bien, a propósito, a eso iba la próxima pregunta. ¿Hace falta una cuestión que regule o es un tanto imposible? En Argentina no hay una regulación. Me voy a ir un poquito de tema. Internet tiene 10 reglas fundamentales y una es libertad de expresión. Y eso es global. Entonces, jugamos con límites muy difusos en hasta dónde te permito que hables y hasta dónde no. Por ejemplo, en un estado ideal, un estado de derecho, podría haber entes reguladores que eviten la creación de noticias falsas o de perfiles falsos. Pero ¿qué pasa en un estado, en una dictadura? Es el estado, entonces, el que puede censurar a la población y evitar que accedan a información o que difundan información de la población. Entonces, ¿cómo regulamos el acceso o cómo regulamos la producción de contenido? En Estados Unidos hay estados que tienen una regulación, pero no el país completo. En la Unión Europea también algunos países tienen algunas regulaciones. En Argentina no hay nada y en Brasil había una intención de hacer una ley en contra de las noticias falsas, que es paradójico porque Bolsonaro lo llevó así. Pero no estaba muy claro. Bueno, está bien, detectamos la noticia falsa. ¿Y a quién culpamos? Al que la difunde, al que la comparte, al que la crea. ¿Cómo llegamos, además, con los protocolos de Internet? ¿Cómo llegamos a saber quién es el que la difunde? Y no sabemos tampoco si, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, si quien está escribiendo es el propio candidato, realmente tienen cierto protagonismo o lo dejan en manos del equipo. Y yo creo que a más nivel o mayor alto, mayor equipo tenga el candidato, hay más posibilidad de que sea el mismo equipo el que realice las publicaciones. Obviamente, siempre consultando en un equipo mayor, en donde seguramente hay estrategias de comunicación, donde el candidato en muchos casos es el mismo quien aprueba las publicaciones. Pero yo creo que hoy es muy difícil encontrar candidatos que puedan estar todo el tiempo haciendo sus propias publicaciones por una cuestión lógica de que tienen que estar en una actividad y no puedan estar al mismo tiempo publicando su propia actividad. Para eso requiere de asistente, requiere toda una estrategia, una programación que hace muy difícil que un mismo candidato lo realice. Como decía recién Manuela, tiene que ver con que ya hoy no es el hijo, el sobrino o el hijo de mi primo el que puede manejar las redes sociales. Es una cuestión de profesionalización y que es necesaria y fundamental. Como última pregunta, según la experiencia de cada uno, lo más próximo que tenemos son las elecciones de gobernador acá en la provincia de Córdoba y estamos viendo permanentemente publicidad en la televisión, en la radio y en las redes sociales. ¿Cómo ven que vienen estas campañas? ¿Les parecen efectivas o no? Bueno, las campañas siempre corre adelante quien tiene mayor... La chequera. La que tiene la chequera. Es una cuestión lógica. Entonces, por ahí, aquellos candidatos oficialistas de diferentes estratos van a correr con el caballo del comisario. Entonces, eso les permite tener mejores equipos, mejores producción de contenido, lo que hace que lleguen de una forma más efectiva. Sin ir más lejos, las redes más utilizadas hoy en el mundo son Facebook y después YouTube. Y nos vamos a encontrar que por cada video que veamos en YouTube nos aparece una publicidad de un candidato. Entonces, en cuanto a la efectividad de cada uno, y va a ser siempre más efectivo el que más equipo tenga. Es muy difícil que los partidos pequeños, sin tanto poder económico, puedan competir ante semejantes aparatos. Manuela, ¿qué opinás? Yo creo, coincido, el respaldo económico define en la mayoría de los casos el alcance que va a tener a nivel publicitario. Salvo que, bueno, los procesos políticos también tienen unas cuestiones internas muy particulares. Pero salvo que sea un voto castigo o votar en contra de, en general los partidos más grandes son los que tienen la espalda económica como para llegar a más gente, detectar a qué público llegar, de qué manera. Entonces, no es lo mismo la publicidad que nos va a llegar a nosotros que la publicidad que le puede llegar a una persona de 50 años o a una de 70. Y creo que eso, lo económico condiciona la llegada. Bien. Bueno, Manuela Gerardo, muchísimas gracias por llegar hasta nuestros estudios. Muchas gracias a ustedes. Es un tema que sirve para la reflexión, incluso para el debate continuo a largo plazo porque vamos a estar durante todo el año con este proceso electoral a nivel provincial, a nivel nacional. Exacto. En octubre vamos a ir tratando este tema con el correr del tiempo porque es muy interesante ver cómo los candidatos han adoptado estas nuevas tecnologías. Así es. Nos vamos a la pausa, seis y media de la tarde. Ya volvemos. ¡Gracias!